Sí. Ucrania ha ganado ligeramente a España en la final, en esta rutina libre, pero ese magnífico trabajo técnico en las figuras ha sido fundamental y han dado de momento esa segunda posición provisional al equipo español. Estamos viendo ya a Francia, que va a pelear por esa cuarta posición con el equipo italiano que va a cerrar la competición. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bonito también el ejercicio de las francesas, Francia trabajando también por mantenerse en ese segundo grupo que intenta acercarse a los países que dominan a nivel europeo y a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!